¡Olé! Arriba, 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 arriba Cuando te cogí pillado, empezaste a cancarcar Yo, 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 tú, 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 qué fue que no te entendí con nada Ay que vienes a buscar, el caso cerrado ya Ando sigue con tu vida, que yo sigo con la mía Pero lejos claro estás Las dejé con un trabalengo en la boca Derramando lágrimas de cocodrilo ¿Para qué seguís al parando mi nebola Si yo sé que ibas a salir con lo mismo Yo, 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 tú, 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 tú Tú que te mueves, siempre te sin frenar Te volviste a estar camuda, empezaste a sudar frío y empezaste a su agaquía ¿Cómo dice mi gente? ¡Un amarrito arriba! Yo, 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 tú, 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 ¿Qué, qué, qué fue que no te sentís buena? Te volviste a estar camuda, empezaste a sudar frío y empezaste a su agaquía ¿Dónde está la gente? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y esto va para María del Carmen Padilla y los hijos de mi compadre Humberto Gonseca! ¡Oye Walter! ¡Dándole ahí! ¡Ahí! ¡Arriba! 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 ¡Vuelve y juega! ¡Arriba! 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 ¡No te entendí buena! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos con el calcino! Yo, 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 tú, 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 ¿qué fue que no te entendí buena? Te volviste a estar tan muda, empezaste a jugar frío y empezaste a jugar a guiar ¡Una bulla! ¡Arriba, arriba, 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 hey, 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 En su pieza no ven